...desarrollo en Noticias Caracol. Cientos de indígenas que encabezarán las movilizaciones este próximo 27 de septiembre llegaron a Bogotá. La procuradora Margarita Cabello advirtió que las marchas serían utilizadas con fines electorales. Llegaron provenientes de departamentos como Valle, Cauca, Putumayo, La Guajira, entre otros. Nosotros dispusimos como espacios el Parque Tercer Milenio y el Parque Renacimiento. Pero esperamos, según lo que nos han comentado en coordinación con el Ministerio del Interior y las mismas organizaciones, que entre juntas pueden estar llegando cerca de 14 mil personas. Las movilizaciones arrancarán este 27 de septiembre desde el Parque Nacional por toda la carrera séptima hasta terminar en la Plaza de Bolívar. La movilización tiene como propósito denunciar la difícil situación de orden público en varias regiones y apoyar algunas de las reformas del gobierno. La misión de observación electoral y la Procuraduría pidieron no utilizar estas marchas con fines electorales. Que no se utilicen esas marchas con algunos fines o intereses políticos o con la posibilidad de otorgarle beneficios a algunos candidatos frente a otros candidatos. Fañamos la preocupación de que un derecho, que es uno de los derechos fundamentales, que es precisamente el de la movilización social, sea utilizada con fines electorales. Desde Cali, el viceministro del Interior respondió a estas preocupaciones. No existe ninguna clase de apoyo a Dios ni más o demás para que se marche. Digamos, esto debe ser una manifestación pública, pacífica y voluntaria de la gente. Aquí lo que estamos es promoviendo un plan de gobierno. Yo creo que hay una justificación para esa preocupación. Por dos razones en primer lugar, porque estamos en un clima preelectoral para las elecciones locales y hay que recordar a la gente que es importante que haya independencia de esos gobiernos. Las movilizaciones arrancarán a las 8 de la mañana.